No, 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 no. Un hombre de 60 años de edad murió después de caer en una fosa de 7 metros de profundidad en el Panteón de Mezquitán. De acuerdo con lo referido por las autoridades y testigos, el oxiso se encontraba en el entierro de su esposa junto a su familia. Al intentar acercarse a la cripta donde la sepultaron, pasó por encima de otra tumba, la cual colapsó provocando que el señor cayera ahí quedando inconsciente. Nos hacen mención de una persona que ha caído en una cripta, este es un masculino de 60 años, se encontraba acompañando a uno de sus familiares que estaba en un servicio al interior, desafortunadamente no hace el caso de las medidas las personas, pasa por encima de una de las criptas bastante vieja, colapsa y se cae alrededor de 7 metros de profundidad. Presenta datos de daño cerebral, se encuentra bastante grave, los compañeros están al interior todavía haciendo maniobras y pues de momento no tenemos el pronóstico. Al lugar acudió personal de rescate urbano de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para realizar las maniobras correspondientes para poder sacar al hombre del interior de la tumba. Mencionaron que esta cripta aparentemente no se veía descuidada, pero por dentro ya se encontraba en malas condiciones. Por las condiciones, es un espacio confinado por lo cual los compañeros tienen que entrar con medidas de seguridad, la loza que estaba arriba e incluso la tumba entera está a punto de colapsarse, motivo por el cual tuvimos que asegurar primero el área y proceder a ingresar al personal y después a rescatar a la persona. Las criptas que están en este momento aseguradas son las que evidentemente a esta no se le veía daño, se le pide a la gente que no pise, que no pase, que no se siente sobre las criptas porque la mayoría van a estar en esta misma condición. Al finalizar la extracción, personal de servicios médicos municipales realizaron por protocolo el trabajo de primeros auxilios, confirmando minutos después la muerte del sujeto, provocada por un golpe severo en la cabeza. Las labores de rescate duraron aproximadamente más de una hora. Posteriormente, el cuerpo del sujeto fue trasladado a la morgue de la ciudad para que pueda ser entregado a sus familiares, reportó Yadnael Ortiz.